Bueno, aquí estamos en Cinco Vigas... ...y bueno, si queréis pasar a tomar una rica tapita... ...aquí estamos... ...la tapita se llama Tosta d'Apochi... ...esa es una tosta de pan de centeno... ...con patatas panaderas... ...pulpo con una salsita de cebolla... ...y pimiento rojo y verde... ...el pan es una tosta de pan de centeno... ...está hecha al horno... ...la verdura es cebolla... ...pimiento rojo y pimiento verde... ...aquí tenemos la verdura hecha pochada... ...el pulpo está cocido previamente... ...sobre unos 20-25 minutos... ...y luego iría en la salsa... ...con los pimientos y la cebolla... ...ponemos un poquito de aceite... ...para que la tosta no quede tan seca... ...unas patatitas... ...estoy preparando la cebollita... ...con el pulpo... ...echamos un poquito de sal aquí mismo... ...y ahora le ponemos un poquito de aceite... ...de perejil por encima... ...y así estaría pronta... ...a tostada Pochi... ...apetece tomarla con un rico vinito de la tierra... ...y bueno... ...y aquí te esperamos... ...y aquí te esperamos... ...y ahí... ...y aquí te esperamos...